Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Aunque muchas fueron las famosas que se dieron cita en la gala anual del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, sin duda la estrella que más brilló para los latinos fue Talía, quien repitió la experiencia del año pasado y desfiló por la alfombra roja del Met en un entallado vestido gris que resaltaba su tan envidiada cintura de avispa. Y es que la emperatriz de la belleza se codeó con luminarias de la talla de Katie Holmes, Kim Kardashian, Sarah Jessica Parker, Naomi Campbell, Beyoncé, Victoria Beckham, el diseñador Tommy Hilfiger, con quien compartió mesa, y Rihanna, con quien además se tomó una foto que subió a sus redes sociales con un divertido mensaje. ¡Shh! No le digan a nadie, Riri me está contando un secreto. Vaya que Talía se la pasó muy bien, pues no se cansó de publicar imágenes de todo, desde su arreglo en el salón de belleza hasta su paso por el baño del Met, haciendo de esta noche al lado de su inseparable Tommy Motola una velada para recordar. Ahorita me lo voy a celebrar con un buen tequila, que poner a toda la mesa a bailar. Yo les pongo fotos, vas a ver. Con imágenes de la corresponsal Ángela González. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.